¡Hola, soy Kuki! Hoy les traigo un nuevo video para mi canal Que, bueno, antes que nada Les quiero decir que fueron mis 15 Y nada, obviamente la pasé Tumas bien Si me salen en mi Instagram seguramente lo sabrán Que fueron mis 15, o sea, hoy El día que estoy grabando esto es lunes Mis 15 fueron el de sábado a domingo, o sea, terminaron el domingo A las 7 de la mañana Así que básicamente mis 15 fueron ayer Y nada, la pasé re bien Para todos los que estén esperando el video de mis 15 Les quiero avisar que van a tener que esperar un poco Porque también yo tengo que esperar un poco Porque voy a esperar más o menos son 20 días En que me dé el fotógrafo el video de mis 15 Así puedo hacer un video completo Con todo el material posible Así que nada, tengan paciencia que ya Va a estar el video de mis 15 en el canal Así que estén atentos muchachitos Pero mientras tanto Mientras esperamos Como sé que ustedes querían un video de mis 15 Y yo tengo regalos Les voy a hacer un video básicamente mostrando las cositas Que me regalaron en mis 15 Bueno, así que nada Vamos a empezar con este haul Sería haul de los regalos de mis 15 Vamos a empezar por un regalo Que fue el que me dieron el 25 de agosto El día de mi cumpleaños Que no sé si saben O si en otros países se hace El día del cumpleaños número 15 Lo que se hace es una huevada Que es que básicamente Se van a algún lugar Y te tiran huevos y harina A mí me tiraron huevos, harina, salsa de soja Y mayonesa Indignada Ese día me cayeron amigos a mi casa Obviamente para hacerme la huevada Pero antes vinieron a mi casa Y trajeron una torta Y esta cajita Que está súper decorada Tiene el número 15 en brillos Acá tiene una cintita No sé, es re linda Obviamente estaba ya toda rota Porque como les dije Ya pasaron Ya pasó mi cumpleaños Con comida Tiene golosinas Está lleno de golosinas De comida Por todas partes Acá también No solo están las golosinas Que me regalaron mis amigas Y amigos Sino también las golosinas Que me regaló mi familia Porque junté todo en esta caja Porque era la más grande Y obviamente como podrán ver Acá ya están los restos Casi que no hay Más golosinas Pero quedan un par Bueno, así que nada Lo primero fue esta caja Con una torta Que obviamente Ella me la devoré Y me lo trajeron Con estos dos globitos No, estos dos globos Me los dio mi mamá No me los dieron ellos No, chao Después que en realidad Fue el primer regalo Que me dieron Porque me los dieron A las 12 de la noche Era el de Mi hermana y el novio Gonzalo y Sofi Que me regalaron algo chicos ¿Qué? Creo yo Que ha sido un super ramo Este ramo De flores Hace ruido la puerta Hace ruido la ventana Hace ruido la persiana El viento Algo más que hace ruido Es este ramo Pero no era un ramo De flores común y corriente Sino que era un ramo De maquillaje Chicos Ahora les voy a mostrar Todo el maquillaje Que venía acá Pero no solo había maquillaje Sino que esto tenía Como un doble fondo Esto estaba tapado Con este papelito Y abajo tenía Todas golosinas Todas golosinas Y era como Oh Un ramo de maquillaje Me quedaba mejor Se acabó todo Y digo Esto sigue pesando Mijo A menos que tenga piedras Acá hay algo más Lo rompes Y te vieron las golosinas Insuperable Los maquillajes Que me venían En ese ramo Eran Lo primero es este Deliñador de ojos Que te viene con adentro Con estas uñas largas No puedo hacer nada Que te vienen Estos dos deliñadores Que te vienen Estos dos deliñadores De 100 gel Super cute Después esta paleta De sombras Que miren el packaging Chicos Y cuando lo abren Mejora Porque miren los colores Después es esta brocha Que saben lo cómico De esta brocha Tiene su papa Me venía un pack De brochitas Así chiquititas Pero no las encuentro Estos labiales mate Que te vienen Con el color acá De un lado Y del otro lado Te vienen como unos glosses Pero mate Después este deliñador De labios De un color super lindo Este deliñador Que yo pensé Cuando me lo regalaron Que era para ojos Pero después me di cuenta Que no Es para cejas Que te viene De un lado El cepillito De cejas Y del otro lado Te viene el deliñador Que yo pensé Que era de ojos Pero es de cejas Porque tiene ahí Una forma triangular Y porque dice Eybrow Eybrow Ay me salió Eybrow Este labial Que me encanta el color Miren Es re lindo Este labial en barra Re lindo el color Es como un barboncito Re lindo también Este kit De cuatro cositos Que te viene Este kit de cuatro cositos Que te viene Contorno Bronzer Rubor Y highlighter Highlighter El contorno es en crema Y eso es lo que más me gusta Esto que lo amé Con todo mi corazón Es para limpiar las brochas Onda Vos te pones acá los dedos O no sé Te pones un coso No sé que te pones Y es para lavar Las brochas Onda Vos acá te pones el jaboncito Y le pasas la brocha A ver Pásame una brocha Pásame una brocha Pásame una brocha No me pasas una brocha Y vos pasas la brocha acá Y se te limpa la brocha Después están Estas dos sombras Individuales Y estas Que son estas cositas De como de silicona Que te pones acá Y te relaja Todo este También venía con una mascarilla Puntos negros Pero esa ya la usé Después Me vino esto que yo Siempre pensé que era un labial Hasta que lo abrí Pero no Es una máscara de pestañas Después Es este bronzer Que es golden Tipo Es tipo Es como un bronzer Pero de brillitos Dorado Y después Este polvo compacto Que no tenía Que te viene con esta esponjita Que es re suavecita O sea Ustedes no se ven una idea Lo suavecita que es esta esponja Después Esta esponjita El rizador de pestañas Que yo nunca tuve uno El tema es que este me da miedo Porque tiene ahí unos pirinchos De unos pinchos Hay que probarlo Y esto que todavía no sé qué es ¿Qué dice? Supongo que es base Y además del ramo Los genios de la vida Me regalaron Algo para poner Todo este maquillaje ¿Sabías? Esto Como esto se divide En dos partes Para mostrárselos más Mejor Se los voy a dividir En el compartimento de arriba Podemos encontrar Bueno Acá un cuadradito Donde acá Yo lo que guardo Son todas las cosas circulares Acá un espejito Acá tiene otro compartimento Que acá guardo Los labiales líquidos Que son altos Acá tenemos Otro compartimento Más cuadriculado Y acá para obviamente Los labiales Vienen compartimentos Más chiquititos Y en la parte de abajo Encontramos Dos 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 cajoncitos chiquititos Y dos grandes Que ocupan Todo el espacio Sin ninguna división Después mi mamá Y mi papá Fue siguiendo con mi familia Mis papás también Me regalaron maquillaje Que me regalaron un kit De sombra, de labial De contorno De esto, del otro Estos dos kits de sombras Que es uno Más oscuro Con más colores negros Grises Y un blanco Y otro que tiene más colores Así violeta Marroncito Gris Y rosita Que estos colores No los tenía Después dos kits de labiales Que son tonos más rositas Y este cuarteto de labiales Que obviamente ya lo usé Porque es hermoso Que es tirando tonos más oscuros Más con los que a mí me gustan Otro es este cuarteto de rubor Este maquillaje compacto cremoso Es en crema Estos que son tres correctores en crema También tenés de tres tonos de piel diferentes Y acá sí maquillaje compacto en polvo Bueno, ahora sí ya pasando a lo que es ropa Tengo unas bolsillas Primero les voy a mostrar un conjunto Que lo tengo que cambiar Que es este top Que a mí este top me encantó Pero me queda raro Es este de una sola manga Que acá tiene una abertura Pero les voy a ser sinceras A mí el top me encanta Pero la abertura me queda por abajo De lo que debería quedar Y este top me lo regalaron Con este short Que el short también Es re lindo Todo lo que quieras Pero me queda asqueroso O sea, me queda súper apretado de arriba Y muy suelto de abajo Me queda como si fuese una campana Este buzo Que a este buzo lo estoy usando una bocha Porque me re gusta Es este que dice Tokio Y nada, dice unas letras en chino, coreano Y es re arrojo Y lo que más me gusta es que es grandote Entonces queda suelto No es apretado Y es como El buzo perfecto Y después me regalaron Este topsito Strapless Pero la idea es que me lo ponga Con arriba Esta remera de red Tipo tiene unos brillitos No es negra opaca Y nada Es de red así Entonces te pones esta Con este top abajo Y Resaltas Después me regalaron una remera Está sucia Está arrugada Perdón Pero me dio mucha gracia Cuando me la regalaron Porque dice Influencer La remera me gusta Porque es una negra básica Con rojo Y me encanta como combina el negro Con el rojo Y dice influencer En blanco La verdad Que a mí me gusta esta remera No solo porque dice influencer Sino porque me gustan los colores Y me gusta como que da con un jean Básico Ahora pasando a lo que me dieron ya En la fiesta de mis 15 La mayoría me regaló plata O sea que no tengo algún material Para mostrarles Pero algunos me dieron Unas tarjetitas Unas cartitas Miren por ejemplo Este corazoncito Con acá el nombre de todos Los que me habían regalado Ese dinero que habían juntado Dos personas me regalaron La misma tarjeta No sé Los sobres También guardo Las fotos Que nos sacamos En mis 15 Acá estaba el centro de mesa En esta caja Pero había todas Unas flores Súper lindos Pero ahora guardo Las cartitas Y todo lo que me dieron Ese día Esta pierna Ahora sí vamos Con lo material de enemio Primero me regalaron Este suéter Es este suéter De manga larga Que es tan brillante Que no se enfoca En la cámara Me lo regaló mi prima Es hermoso Porque es un suétercito Y yo no tengo suétercito Sin menos de este color Así que me venía bien Después mi tía Me regaló Esta cajeta Con una medallita Que ella me dijo Que quería conseguir un patín Pero no consiguió Entonces bueno Consiguió esta Que también igual es hermosa Los mismos amigos Que me regalaron plata Con este corazón Me regalaron también Unos bomboncitos Acá Súper chuchi Súper tarnurita Una amiga me regaló Este neceser Que tipo Es transparente Y que adentro venía Con estas dos cartucheras Que están re piolas O sea Yo esta la quiero usar Para el colegio Porque o sea Miren Diva Diva total Llevas esta cartuchera Al colegio Y diva O sea Y esta otra Que dice love Ahí Y el color Es re lindo también Y la misma chica Que me regaló Eso me regaló Este chabelito Que es lo más fobe Que toca en mi vida Otra amiga me regaló Esta remera De como quieras Que te quiera Que también me regusta Porque no tengo Muchas musculosas Ese tipo de musculosas Me regustan Y el color también No sé Me regusta Me gustan los colores El cuello Porque son tipo Colores pasteles Casi No sé No sé si los puedan ver Después me regalaron Esta medallita Esta medallita De mariposa Que no se estaría enfocando Pero bueno Esta medallita De mariposa Con dos aritos De brillitos Y más maquillaje Me regalaron Un kit de sombras Que los colores También están re lindo Con un esmalte Bordeaux Hermoso Con un delineador Y con agua micelar Este kit Pero bueno Ahora sí Estos son todos los regalos Que me dieron Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Acuérdense de esperar Que ya En unos días Viene el video De mis 15 Vayan a seguirme A mi Instagram Así que bueno Nada Gracias a todos Por darme Estos regalos Los que me dieron Una cartita Los que me dieron Plata Los que me dieron Regalos materiales Y sobre todo Muchas gracias También a los chicos Que vinieron a mis 15 Que las pasamos Muy bien Y la gente Que me saludo Porque Son unos genios Así que bueno Hasta el próximo video Chau 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 Chau